Uniminuto virtual y a distancia Educación de calidad al alcance de todos La verdad es que es de mucha alegría, es un día histórico para todos Esto empezó hace muchos años y gracias primero a la confianza que nos depositó el padre Camilo en su momento Y esta Universidad Uniminuto y ahora con el doctor Leonidas López Que también continuó con el proyecto y con el trabajo incansable de Marela en Castillo Y bueno no quisiera yo omitir el nombre de nadie, en realidad es el trabajo de mucha gente Y que ahora pues lo vemos coronado pues con esta excelente graduación Y con este excelente grupo de personas que ya cuentan con un grado de maestría Con un grado doble y que además vienen de diferentes lugares de Colombia Y que además han contribuido también a mejorar la educación No solamente de su país sino también de México Así que estamos muy contentos, la verdad es que ha sido una jornada además muy fructífera Pero muy gratificante en el sentimiento de uno saber que podemos hacer algo por cambiar Desde lo que nosotros hacemos que en este caso es la educación Primero un mensaje para la universidad, para todos los estudiantes de la universidad Hoy nos estamos graduando en una nueva etapa de la vida institucional de una universidad Hoy otorgamos los primeros grados de maestría Y eso realmente es el cumplimiento de un sueño, de una meta Es reafirmar lo que nuestros fundadores, el padre Rafael García Herreros Quiso de ofertar oportunidades a todo nivel para toda la sociedad A nuestros graduandos pues primero felicitaciones Sabemos que se desarrollan profesionalmente en diversos ambientes En diversos tipos de institución Y creemos que con el conocimiento que han adquirido Serán capaces de mejorar su entorno, intercambiar con su entorno Construir una mejor región, una mejor escuela y un mejor país Luego en ellos ponemos nuestros sueños, nuestras esperanzas De cumplir los principios de generar oportunidades Y construir una mejor Colombia Marisol, tengo el corazón hinchado Para mí es un orgullo Le agradezco principalmente al padre Camilo Que confió en mí cuando me entregó este proyecto Quiero compartírselo, le he dicho De los frutos de este proyecto Pero no puedo describir la emoción que sentía Cuando miraba a este grupo de docentes Y de profesionales que un día tuvieron Confiaron en un minuto Es que yo digo, es que ellos confían en nosotros El compromiso es muy grande Porque todos y cada uno de estos maestros Hicieron un voto de confianza por un minuto Entonces yo creo que lo que me invade es mucha felicidad Estoy contentísima Es un proyecto más que empieza a dar sus frutos Para un minuto Para el país Para construir un nuevo estado Para construir una nueva nación Porque estos maestros Con estos niveles de formación Nos van a ayudar a transformar las comunidades En las cuales se encuentran inmersos Hay una característica muy especial De nuestros nuevos maestros Y es que son de regiones muy apartadas del país Sí, eso es Yo creo que es lo más increíble Cuando yo comento esta experiencia O la cuento en diferentes escenarios Lo que más nos llena de orgullo Es que hemos brindado oportunidades de educación postgradual En poblaciones que nunca pensaron Que tuvieran esa posibilidad Y a personas que nunca pensaron Tener la posibilidad de obtener un título de maestría Hoy cuando los vean Conozco dos títulos de maestría Yo decía Dios mío Se llevaron dos títulos Creyó en un minuto Creyó en el tecnológico de Monterrey Y hoy tienen dos títulos Y se sacrificaron Trabajaron por ello O sea que esas regiones apartadas del país Por las cuales estamos llamados a trabajar Estamos cumpliendo con nuestra razón de ser Y vamos a seguir trabajando con ellos ¿Por qué una universidad como el Tecnológico de Monterrey Escoge precisamente a un minuto Para desarrollar un proyecto de este tipo? Pues pueden ser múltiples razones Pero yo creo que por la responsabilidad social Que tiene un minuto Es la principal Ellos creen que nosotros con ese proyecto Podemos llegar a muchas regiones Y así lo hemos hecho O sea hemos cumplido con el reto De formar docentes en las regiones del país Para México van cinco Los mejores cinco promedios A un foro internacional de educación ¿Qué significa para ellos Y para un minuto Estar presente en este foro en Toluca? Bueno yo creo Yo pienso por ellos Porque es una oportunidad grandísima Que cinco de nuestros mejores estudiantes Vayan a México Conozcan otra comunidad Se encuentren con otros colegas Conozcan otras experiencias Es maravilloso Pero eso es un minuto Pero yo digo Para los estudiantes ¿Qué significa? Para su vida Para su desarrollo profesional Encontrarse con otras culturas Tener la posibilidad De compartir esas experiencias de grado También es un eso Y agradecer a los empresarios Colombianos y mexicanos Que contribuyeron al desarrollo De este proyecto Bilateral De intercambio entre México y Colombia Pues es algo grandioso Algo que ha sido luchado Y algo pues fantástico para mí Porque hace parte de mi ser profesional Hace parte de mi ser maestra De entregar una persona nueva De entregar una persona diferente A lo que era antes De entregarme a unos estudiantes Con mucho más amor Del que tenía antes De entregarme a unos seres humanos Que voy a escuchar muchísimo más De entregarme a esos chicos Que quiero ver Que sean grandes personas Y que imiten un poquito De pronto De lo que yo he hecho En mis estudios Cuéntenos un poco De su diario ¿Qué hacer como maestra? ¿Es maestra de escuela rural? Yo trabajo en Barranca Bermiga Santander En el área rural A media hora de Barranca Con chicos de bachillerato Estoy acompañándolos En ciencias naturales En la parte de biología Y de química Pues adicionalmente a eso También acompaño en turismo Y pues me encanta estar con ellos Ellos son como los que lo llenan A uno de energía Como los que le dan la vida Para el ser maestra Y pues súper contenta De que Uniminuto Se ha aparecido ahí En el internet Y que Dios me haya guiado Para encontrarlo Porque me ha cambiado La vida de esta experiencia Su desempeño académico Y éxito en los estudios Hacen que la llevemos a México A un foro internacional De educación Cuéntenos de ese trabajo De grado que desarrolló Bueno pues Esto que acaba de decir Es algo increíble Algo maravilloso Que pues antes que nada Agradecer a Dios Agradecerle a Uniminuto Al tecnológico Por este regalo Por esta motivación Que me han dado Porque O sea Económicamente O si fuera de otra manera No lo hubiera hecho Sería algo impensable Y pues de todas maneras Pues fue un trabajo Que buscó O buscaba Como cambiarle Un poquito a los estudiantes Esa apatía Que tienen ellos Hacia el estudio Y en pronto encontrar Las razones Por las cuales Nos va a tomar En algunas pruebas nacionales Y aportar A una institución En la que ya llevo Trabajando varios años Y regalarles a ellos Un trabajo Con todo el amor Y con toda la esperanza Para que cambien Las condiciones de ellos Que son bastante precarias Bueno curiosamente Cuando llegaba Al evento Veía yo Aquellos estudiantes Que nunca los conocí Sino que Simplemente con ellos Compartíamos por un correo electrónico Los ayudaba Los dirigía En sus necesidades Y fue muy emocionante Verlos Y ver sus caras De felicidad Cuando les colocamos Esta cruz Que nos da símbolo De lo que es El Minuto de Dios En Colombia Y ellos se sintieron Muy satisfechos Y como que Dijeron Si somos de la familia Minuto de Dios Y estaban muy contentos Muy contentos De lograr este nuevo proyecto En sus vidas Que es un proyecto Que no solo logran ellos Sino que logran también Sus familias Toda la gente que los rodea Y muy agradecidos De verdad A estos nuevos maestros Marisol ¿Cuáles son los obstáculos Que has superado En estos dos años y medio? Definitivamente Yo creo que no hay obstáculos Ha sido gratificante Todo lo que hemos hecho En estos dos años y medio Y que seguimos trabajando Y que seguimos Motivando Para que muchos más maestros En Colombia Se vinculen con esta maestría De doble grado académico ¿Y tu mayor satisfacción? Verlos acá Sin duda alguna Yo creo que Todos Marilena Enhelamos este Primero de marzo Tenerlos acá Graduando Pasar por sus dos diplomas Recibir sus dos diplomas Saber que los acompañen Sus familias Saber que Quizás nos van a ver A través de algún canal O nos van Bueno ellos también Son multiplicadores De este proyecto Y seguramente Traerán muchos estudiantes Porque eso ha sido La publicidad De la maestría La calidad y exigencia Que nos caracterizan Tanto al tecnológico De Monterrey Como a un inmediato Marisol nuevamente Gracias por acompañarme En este proyecto Espero y confío Que Dios me ilumine Y pueda transmitirle A todos mis estudiantes Y a mis compañeros docentes Todo lo que aprendí Cuéntenos ¿En qué trabaja Gloria? ¿Es profesora De escuela rural? ¿De colegio? Mi especialidad Es medicina veterinaria Sobotécnica Y soy docente En un colegio Agropecuario Del área urbana Del municipio De Donzaga ¿Qué hizo El trabajo de grado? Mi tesis La trabajé En valores Con los niños De primero y segundo De básica primaria Uniminuto virtual Y a distancia Educación de calidad Al alcance de todos